Secciones paralelas Rafael Azcona es, posiblemente, el guionista español más reconocido de las últimas cuatro décadas. Ganador de cinco premios Goya, escribió durante su larga carrera más de 90 libretos para cineastas de la talla de Luis García Berlanga, Marco Ferreri, José Luis Cuerda, Fernando Trueba o Carlos Saura. El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva abre su sección oficial con la película Esperpentos, dirigida por José Luis García Sánchez y que supone, además, el último guion de Rafael Azcona. Junto a este, una selección de sus mejores trabajos podrá verse a lo largo de la semana en Huelva. Nos vemos a mí, esto va a acabar como el rostro de la aurora. El director cubano Humberto Solás es, sin duda, uno de los grandes cineastas de la historia de Iberoamérica. Fue uno de los fundadores del nuevo cine latinoamericano e impulsor del Festival de Cine Pobre de Jibara. Cineasta revolucionario cuya obra marcó un antes y un después en la historia de Iberoamérica y que mantuvo siempre una estrecha relación con este festival, llegándolo a ganar en 1977 con La Cantata de Chile. Además de ésta, el festival proyectará otros clásicos suyos como Lucía, Cecilia o la más reciente Barrio Cuba. Además de estos ciclos, el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva dedica una retrospectiva al mejor cine brasileño de los últimos años, con una serie de películas que muestra la realidad más actual de este país sudamericano. Una selección de los mejores documentales producidos en Latinoamérica a lo largo de 2008, con producciones de países como Cuba, México, Argentina o España, con los que disfrutar de otras visiones de la sociedad iberoamericana. El ciclo Panorama Andaluz, que sirve de muestra del mejor cine hecho en Andalucía durante el último año y que abarca tanto ficción como documentales o películas de animación. El ciclo de cine infantil y juvenil, una seña de identidad del festival que está especialmente dirigido a más de 200 centros escolares de toda la provincia de Huelva. ¡Oh, Dios mío! Ten cuidado, porque al pasar por aquí es fácil que la película se incendie. Si ocurre, tienes que cortarla enseguida aquí y aquí para evitar que el fuego llegue a las bobinas. ¿Lo entiendes? Sí, al menos. El ciclo de cine y liderazgo, realizado en colaboración con la Universidad de Huelva a través de la Cátedra Cepsa. Miles de familias, ricos. Para mí, esta noche vas a ser mi novia, cara guapa. Y una serie de sesiones especiales de género, de temática musical, gay y lésbica, medioambiental y para mayores, en las que también habrá cabida para películas hechas en la provincia de Huelva. ¡Gracias!